¿Qué pasa con el 27 de noviembre de 2019? El 14 de marzo del 2004, entonces hoy en memoria de nuestros compañeros caídos, porque no solamente perdimos las tierras, perdimos unos compañeros valiosos que eran nuestros líderes, hoy para honrar la memoria de ellos hemos acordado hacer esta celebración que pensamos hacer todos los años. El 28 de febrero lo vamos a escoger como ese día de recordar a nuestros compañeros y nuestras luchas. Eso más que todo es la importancia de este día de hoy y hacerles saber a las entidades que todavía no nos han reparado, que apenas nos han hecho regresar a las tierras, pero que nos deben mucho. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos cultivos en esas tierras y hoy en día no tenemos cultivos ni tenemos un sistema de riego donde podramos tener como es un cultivo próspero. A estas alturas ya mis compañeros han perdido cosechitas de patillas, de aullama, porque no tenemos agua, entonces nos toca regar compote y eso es muy precario. Entonces ese es el motivo de hoy. Primero celebrar el retorno a las tierras, honrar la memoria de nuestros compañeros que sus muertes no han sido en vana, que aquí sus compañeros siguieron la lucha a pesar del miedo, a pesar de las incomodidades, a pesar de todas las necesidades que se nos presentaron. Entonces hoy nos sentimos felices porque hemos regresado a las tierras y un poco de melancolía por el recuerdo a nuestros compañeros. Entonces lograr este espacio para pedirle al gobierno central y al gobierno departamental que necesitamos de su apoyo, que es una cosa muy importantísima que nos brinden porque después de 16 años de lucha quedamos prácticamente en la calle todos y ya más viejos, ya no tenemos la misma energía que teníamos hace 16 años. Entonces ese es el motivo real de este evento hoy.